Vamos a comentar algunas imágenes como esta, la de la sonrisa, bueno en realidad es un meme pues que ya verán ustedes, lo verán mucho si ustedes frecuentan mucho varios foros de internet y ahora este es pues nada más y nada menos que el pícaro de Donald Trump, si, el pícaro de Donald Trump que siempre nos entrega su sonrisa emotiva y jovial, verdad, simpático el señor los comentarios de él, este es, bueno ni más ni menos que es la representación de un viaje astral, una ilustración bastante interesante, verdad, que nos muestra un humano visto desde arriba de la parte de la cabeza del humano, pues desde arriba y pues una especie de un cordón de plata, algo así uniéndolo al mundo, verdad, que tal les gusta y aquí está pues Pepe, una de las muchas transformaciones de Pepe, si ustedes conocen a Pepe la rana o Pepe del Frog, como le llaman pues es bastante simpático ese meme también, es bastante gracioso y pues ahí lo tienen, meme versión abeja aquí tenemos a, pues a un Teletubbie versión macabra, versión creepypasta, verdad, como lo ven, a mí me parece bastante interesante esta ilustración bastante realista y como en un bosque sombrío, todo lúgubre y tenebroso aquí tenemos otra vez a Pepe, así como filosofando, como una ilustración así de los años 1930, 1830, algo así una versión bastante interesante, también bastante muy realista, como hecho al óleo, verdad hay gente que de verdad se dedica bastante a hacer los memes, así como con mucho detalle y todo así como este también, pues aquí tenemos a Pepe la rana, otra vez viendo como el tiempo pasa pues el tiempo pasa muy rápido y la rana, el Pepe la rana, pues lo nota, verdad ahí ve como pasa el tiempo, pues bastante rápido otra vez el meme de la sonrisa, que no sé cómo se llama este meme, la verdad, pues el meme de la sonrisa pues otra vez una versión bastante, pues jocosa, verdad, y como bastante bien ilustrada también y aquí tenemos a Farag Obama Farag Obaget, así se llama este meme y pues qué les parece esta versión tan como pues escandalosa de Obama, verdad seguro a muchos les causa gracia aquí tenemos a, pues este es Terminator, verdad, como muchos los conocen o Arnold Schwarzenegger en una de sus películas, eh, desesperado, sí este es como también como un meme, una imagen utilizada mucho en memes y este también, pues Pepe, Pepe versión Barbie o algo así, verdad Pepe versión Girlie, verdad y aquí tenemos, pues un ritual Illuminati ya todos conocen este, pues esta escena de la película de ojos bien cerrados de Kubrick bastante buena la película y pues bueno, esta es una de las escenas las mejores escenas de todas las películas que tiene este señor director de películas muy buenas eh, pues aquí la ilustración de un reptiliano qué les parece, pues acá como que este reptiliano sí ha ido al gimnasio, verdad qué les parece con, o sea, con sus líneas ahí bien marcado todo aquí tenemos, pues, Paranod, Android, verdad esta ilustración la hice yo mismo claro que sí yo mismo la hice, pues se me ocurrió la otra vez que hice un video de Tom York contra YouTube Red pues se me ocurrió, pues no porque él, él tiene una canción que se llama Paranoid Android y pues bueno eh, Google que es propietaria de YouTube pues tiene también este, en propiedad el software que se llama Android y pues bueno, ahí tienen esta idea esta fusión muy original y aquí, pues para finalizar la imagen de nuestro, uno de los uno de los personajes favoritos de Latinoamérica, verdad Donald Trump, otra vez con aquí los triángulos Illuminati como diciendo, qué onda deal with it y con sus doritos, no? ahí, bien, como bien pachuco no, bien gasta bien como tú live y bueno, pues ha sido todo por el momento muchas gracias por ver estos estas imágenes que tengo por ahí en una carpeta pues tengo bastantes más y bastantes cosas de qué hablar así que bueno si les gustó este video por favor denle like compártanlo y pues yo que sé pueden suscribirse también hasta la próxima amigos este haz por ver el video y les dejo estas imágenes colgadas en un link de Imgur para que pues también puedan verlas bajarlas y utilizarlas yo que sé en su Twitter en su Facebook haciendo un video ustedes sabrán gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!